Iván Valenzuela, conductor de Tele13 Radio, analiza las claves del día. Clave 1 El debate sobre la reforma previsional se toma el fin de año. En Tele13 Radio hoy, el diputado socialista Juan Santana, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, que empezará a discutir las indicaciones del gobierno en los próximos días, habló respecto del asunto. Santana defendió la voluntad del gobierno de sacar adelante la reforma previsional recogiendo las inquietudes de distintas bancadas, como la propuesta de autopréstamo del Partido de la Gente. El diputado criticó a la derecha por no ceder, dijo, y además señaló que sería una señal muy negativa del Congreso que por tercera vez no haya acuerdo en un tema prioritario para las personas como las pensiones. Clave 2 Carabineros desfarató en Calama una banda criminal que, entre otras cosas, se dedicaba al secuestro extrusivo. Siete sujetos resultaron detenidos, cinco venezolanos, un colombiano y un chileno, y se confirmó que todos los extranjeros están en situación irregular en el país. Entre los detenidos hay un sujeto sindicado como líder de la facción del Tren de Aragua que opera en esa ciudad. De hecho, la banda se hacía llamar Los Piratas del Tren de Aragua. El fiscal nacional Ángel Valencia aseguró que con estas medidas se reducen de manera directa ciertos delitos. Siguen llegando las noticias desde Medio Oriente. Hoy jamás rechazó una oferta de Egipto para una tregua en Gaza. El plan de Egipto pide una entrega gradual de rehenes y la creación de un gobierno palestino de expertos que administraría la franja de Gaza y la ocupada Cisjordania. El primer ministro israelí, Benjamín Adanyahu, no comentó directamente sobre el plan, pero en un discurso ante miembros de su partido, dijo que estaba determinado a continuar con la ofensiva israelí. Fueron las claves del día con Iván Valenzuela, conductor de Tele 13 Radio.